El alcalde pues en los últimos días aquí en el municipio de Andalucía pues ha habido revuelos, la gente está un poco alterada porque le llegó el costo del impuesto predial muy alto y pues todo esto pues la gente dice que es culpa del alcalde, alcalde que tiene usted que decirle a toda esta gente que le acusa de que le llegó hasta cinco veces más caro el impuesto del predial. No, lo que pasa primero que todo, Glevis, le hemos explicado a la comunidad en muchas reuniones y en muchas situaciones donde cada cinco años por ley se tiene que hacer la actualización catastral, eso es de ley, en el municipio de Andalucía hacía 15 años no se hacía y primero que todo, si no lo hacíamos nosotros, el municipio iba a entrar ya en sanciones, entonces en ese sentido nos correspondió, lo hacíamos, lo hacíamos y nos correspondió. Segundo, había muchas personas que tenían lotes, hoy por hoy tienen viviendas de hoy tres pisos y obviamente tiene que pagar lo justo, pero quien crea que se les está cobrando un monto excesivo le pedimos el favor de que arrime la tesorería municipal, se hizo un contrato con el IGA, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con ellos van a entrar a valorar todo el proceso de revisión de cada uno de los periodos que entren a pedir revisión. Inclusive ahorita nada más antes de hablar con un señor que me mostró el recibo, él le llegaba aproximadamente 60 mil pesos de predial y ahorita que le llegó un 180, un señor de Campo Alegre específicamente y le decía, bueno señor dígame cuánto vale su propiedad más o menos, me decía, mi propiedad estaba la edad más o menos en 100 millones de pesos y en el recibo apareció una valuta total de cerca de 55 millones de pesos. Él le decía, mire, si usted es en reclamo, antes podría aumentar el valor del recibo, lo que le pedimos a la gente es que sean justos y sean honestos con el valor real del subredio, que es lo que se ha hecho. Y quien crea que le está cobrando injustificadamente, también pedirle el favor de que arrime a la Secretaría de Hacienda del municipio, ahí hay un funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se le dará la explicación correspondiente. Las personas que salieron afectadas con el cobro del impuesto predial alto, se reunieron en el teatrino de la Casa de la Cultura para pedirle al alcalde que por favor gestione con el Agustín Codazzi y la revaluación de sus predios para así obtener descuentos importantes. Lo que sí quedó bien claro es que el alcalde no es el culpable de este incremento en el impuesto predial. Pagué 170 mil pesos y en este año me vino de 710 mil pesos. Entonces el pueblo dice que es Agustín Codazzi. Otro es que el alcalde, el alcalde no tiene que ver nada en el paseo sino Agustín Codazzi que nos haga ver por qué hizo ese revaluado tan caro. Más del 400, 800, 600 más por ciento. Si no lo hicieron, no quisieron, no lo han dado la gana. Pero entonces ¿por qué no lo hicieron cada año? Nosotros no tenemos la culpa, no tienen por qué aplicarnos la toda de una. Entonces ¿qué pasa? Yo no es que sea revolucionario ni mucho menos, sino que cada uno debe de reclamar lo justo. Jamás en las reuniones que hemos hecho, ni Ovidio Tamayo, ni el compañero Rafael, ni el profesor Charca, ni mi persona, le hemos dicho a los ciudadanos que el culpable es el alcalde o el culpable es el consejo. Y no lo hemos dicho porque uno tiene que ser serio. Nosotros sabemos y mal haría yo que soy un abogado, que debo conocer medianamente la ley, pues la ley a mí lo que me dice es que la única entidad en Colombia facultada por el Ministerio de la Ley para hacer los avalúos catastrales en este país es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Luego entonces uno no puede decirle irresponsablemente a la persona es que quien nos aumentó los avalúos catastrales es el Consejo Municipal o quien nos aumentó los avalúos catastrales es el alcalde de Andalucía. Eso yo jamás lo voy a decir. ¿Se pueden hacer descuentos a la gente que de pronto le llegó muy caro este impuesto? Sí, dentro de ese proceso se van a hacer revisiones y si hay alguien a quien se le ha cobrado excesivamente, obviamente el Agustín va a replantear esos temas. Eso lo hace directamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y obviamente se pueden hacer descuentos del predial a quien crea que le está cobrando por encima del valor real de la vivienda. Bueno, ¿y qué decirle pues a toda esa gente que de pronto directamente lo acusa a usted, alcalde? No, yo creo, ayer hablaba con las personas del Ministerio y del Gobierno Nacional me decían alcalde, usted está pagando un precio o un error de las anteriores administraciones de las anteriores que no tomaron la prudencia de pronto por no hacer esas situaciones, pero lo felicitamos porque está haciendo, está administrando definitivamente bien el municipio. Eso es un riesgo muy grande desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista administrativo es un gran y gran esfuerzo que está haciendo para el municipio. Alcalde, en cuanto a las ayudas de vivienda, ¿qué se está gestionando? Nosotros acabamos de conseguir 40 soluciones de vivienda más en un proyecto de urbanización del lote propio, estamos trabajando el nuevo proyecto y en esa parte viene una cosa muy importante, acabamos de apoyar con 40 millones de pesos a la Asociación de Areneros y con 80 millones de pesos a la Asociación de Areneros para un proyecto de vivienda nueva que se piensan hacer en el municipio también. Adicionalmente, todos estos proyectos y todos estos recursos adicionales que consigan es para invertir en obras en el municipio de Andalucía, lo que tiene que ver con el predial unificado.